Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Un taxista murió al caer con su vehículo de un puente ferroviario ubicado en el libramiento norte de Morelia, cerca del mercado de Abastos. Los hechos se registraron la tarde de este martes, cuando el trabajador del volante, identificado como Gerardo, circulaba sobre el libramiento con dirección de Oriente a Poniente en su vehículo de la organización Taxis Turismo Michoacano. Y en un momento determinado, colisionó con un coche de la marca Volkswagen tipo Golf color gris, el cual era conducido por Lilia H de 53 años. Tras el impacto, el taxi se precipitó al vacío, quedando volcado a un costado de las vías del tren, con su conductor muerto entre los fierros retorcidos, mientras que la conductora de la otra unidad resultó con lesiones serias. Para Pasar TV, Sandra Saenz. La frase de pelean como perros y gatos no aplica para Elena Sierra López, quien ha dedicado el último año de su vida a rescatar estas dos clases de animales de la calle y les ha otorgado un verdadero hogar donde las mordidas y rasguños fueron cambiados por juegos y buen trato. Ellos mismos se dan cuenta de que deben de ser sociables, saber convivir todos, y de que están en un lugar donde no se les agrede, que tienen el cariño, que tienen un techo y comida. Tras la muerte de su madre hace más de un año, esta mujer se ha dedicado a recuperar de las calles a perros y gatos. Y aunque carece de un empleo, no se le dificulta la manutención de hasta 30 animales, que le generan un gasto de 3 mil pesos mensuales. Ella brinda atención y también recibe apoyo en su cuenta de Facebook, Norma Elena Sierra López. Para Pasar TV, Sandra Saenz. Alfredo Pedoya Ramírez, candidato de Morena a la presidencia municipal de Morelia, presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría de Justicia del Estado, en contra del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, y ahora candidatos a diferentes cargos de elección popular. Es un contrato multimillonario, que puede llegar hasta los 86 millones de pesos, porque son contratos anuales, es un contrato por 5 años, y cada año el ayuntamiento está pagando entre 15 millones y medio y 16 millones y medio de pesos por este contrato. La denuncia es por un presunto desfalco de más de 86 millones de pesos para el arrendamiento de 20 mil luminarias en un contrato firmado en el 2010 por el exgobernador Fausto Vallejo Figueroa, la hoy candidata a diputada federal y exíndica Daniela de los Santos, el entonces tesorero Carlos Río Valencia, hoy candidato a la presidencia municipal de Morelia por el partido Encuentro Social y PT, y Ernesto Núñez, actual candidato a diputado local por el PRI y Verde Ecologista. Para Pasar TV, Sandra Saenz. Sin mencionarlos de manera directa, Salvador Jara Guerrero repudia a candidatos a cargos de elección popular al mencionar que deberían ser las fotos de los integrantes de la delegación michoacana de atletas quien ocupe los espectaculares del Estado y no otras personas. Quisiéramos que todos nuestros jóvenes quisieran ser como ustedes, quisiéramos verlos en los espectaculares, en lugar de ver a otras personas, que los muchachos, que los jóvenes dijeran, yo quiero ser como él o yo quiero ser como ella, porque es alguien que está todos los días luchando, pero que además que es feliz. En el marco del abanderamiento de la delegación michoacana de atletas, que asistirán del 24 de abril al 4 de junio próximo a la Olimpiada y Paralimpiada 2015, a celebrarse en los estados de Nuevo León, Jalisco y Querétaro, los integrantes se comprometieron a poner en alto el nombre del Estado. Con el bloqueo de la avenida Madero de Morelia, 45 expolicías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado exigieron a las autoridades la reinstalación a sus cargos a un día de que se cumpla un año de que fueron despedidos. Nosotros traemos los compañeros que no tenemos nada que ocultar ni nada, un año seguimos en pie de lucha. Las áreas administrativas que se habían planteado de parte del gobierno del Estado, en los compañeros que les falta poco por jubilarse. Los manifestantes aseguran que su destitución de la dependencia estuvo llena de irregularidades, ya que en su acta de despido se justifica la no aprobación de los exámenes de confianza, cuando ellos tienen documentación que acredita lo contrario. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Quasar TV, las noticias de Michoacán.